Ya Y en mi vuelo de palabras me persigues Se nos fueron tantas madrugadas Ya No te gusta que aparezca por sorpresa Ya No sonrío si alguien pronuncia tu nombre Ya Te espero para irnos a la cama Entregarme mía al amor cada mañana Desvistiendo todo lo que viste Ya Me di cuenta de que no se está pasando Nos matamos para volver rescatados Nunca imagina escribir nuestra final No Toma mi corazón Yo te dejo allí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme enloquecer Toma mi corazón Yo te dejo allí Yo te dejo allí Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme enloquecer Toma mi corazón Yo te dejo allí Haz lo que quieras Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme enloquecer Toma mi corazón Yo te dejo allí Y ahora Haz lo que quieras Pero no olvides deshacerme enloquecer De ti De ti Te dejo Te dejo allí Te dejo allí Y dime que no Y ahora Te dejo A mi vida Con más fuerza Que la espierta Abriendo un camino De solo vidrio Tazas Dejándome en los ojos Más bien Y en las entrañas Haciendo carnavales En la esquina De una espaza Dejándome en el silencio Una vez más Se me fuera Llenándome la boca Mis pasiones y confetas Ahora vienes y me pides Que te ayude y te cumplida Ahora vienes por amor Mira lo mismo Mira lo mismo Es que en mi mesa Nunca faltan margaritas Y en mi lado sin más La verdad es que esta vez me necesitas He saltado al vacío Con alguien Que saben amarme Tu sudor es mi momento de sentir Te confiarás con quien nunca conocí Y ahora Que llegaron a mi vida Todas fuerzas De las garras Abriendo un camino Donde solo día tantas Dejándome en los ojos Más bien Y en las entrañas Haciendo carnavales En la esquina De una casa Dejando que el silencio Una vez más se me fuera Llenándome la boca De pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides Que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Ahora tienes corazón Y ahora Que llegaron a mi vida Con más fuerza que las ganas Abriendo un camino Donde solo había tantas Dejándome en los ojos Más bien Que en las entrañas Haciendo carnavales En la esquina De una casa Dejando que el silencio Una vez más se me fuera Llenándome la boca De pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides Que te ayude y me comprenda Ahora tienes corazón Ahora 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 Un Division kalaleino Aplausos Llenándome la boca